Y que me ajuicien jamás de los gramases Hoy te veo llegar por lo visto alguien Te supo engañar y a mi me pasa igual No se si es destino o quizás casualidad Que tu y yo nos encontráramos en este lugar Yo te tengo una propuesta Si la tomas o la dejas Nos escapamos tu y yo Mi propuesta es indiscreta Seamos amigos con mucha prudencia De esos que hacen el amor Mejor dicho Amigos con derechos Dime y lo damos por hecho Déjame que esa traición yo te la sacaré del pecho El daño ya está hecho Hoy me borracho y desecho Aquel amor esto es venganza Esto no es despecho Ángel Guerrero Hágale parcero Yo te tengo una propuesta Si la tomas o la dejas Si la tomas o la dejas Nos escapamos tu y yo Mi propuesta es indiscreta Seamos amigos con mucha prudencia De esos que hacen el amor Mejor dicho Amigos con derechos Dime y lo damos por hecho Dime y lo damos por hecho Déjame que esa traición yo te la sacaré del pecho El daño ya está hecho Hoy me borracho y desecho Aquel amor esto es venganza Esto no es despecho Gracias por ver el video